Hola que tal, muy buenas a todos y bienvenidos al turno número 10 de Buzz Aldrin Space Program Manager Vamos a continuar con una partida y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que tal se nos da No hay noticias esta temporada Vale Joder Pues no tengo nada que hacer Un segundito, un segundito, un segundito Ah vale, si, contratar, vamos a contratar un montón de científicos, eso si Esperaos a ver que igual no me deje, un segundito Si, si me va a dejar porque estamos en 1956-1, vale, si me va a dejar, vamos a ver, un segundito Bueno, me encantaría, bueno, primeramente me encantaría que fueran cohetes certificados para personas si es posible Como por ejemplo, como por ejemplo Me gusta este también Ya van cuatro Nada, es que el resto no termino yo de verlo tampoco, eh Fijaos ya como, lo que os comenté, vale, de 800 y pico bajamos a casi 500 Esto es, quiero decir, esto es muy peligroso, eh Está la cuestión, ya son 300, vale Está la cuestión un poquito Liadilla, vale Pero bueno, es un camino que he decidido tomar y veremos si sale o no sale o a ver que coño sale, vale De aquí solamente contrataría si viera algo decente, si no, no Este tiene buena pinta Es que no, no veo yo así tampoco que esto Liderazgo y pilotaje Tal vez este Y este porque tiene un 96% de aprendizaje Vamos a contratar estos dos Venga Me quedaría uno más, pero bueno, no tengo No tengo prisa Podría ser este, pero tampoco lo veo Lo dejamos esto así Por ahora De aquí están todos Vamos a ver como va esto Esto fijaos como ya vamos por el 70% Esto es lo suyo Vamos a dejarlo así, vale Pero enseguida es poner al menos a uno a estudiar A formarse Este es el que más me preocupa, vale Sin duda alguna, pero vamos, sin duda Nos vamos a ir ya a un 18.7 Pero estoy preocupado Pues eso Nos quedan 12 turnos Y no quiero esto Wow La verdad que está muy emocionante Ya os digo O sea En 12 turnos Damos muy poquito positivo Enseguida vamos a empezar a entrar en pérdidas Podría Cuestionarme Incluso mejorar esto Pero es que ahora mismo es inviable O sea Me zamparía ya los 400 No, ya entraría en pérdidas directamente con esto No Tengo que tirar al menos por ahora Con estas instalaciones Igual En los últimos turnos Dependiendo como vaya todo Que me dé por Mejorar esto Para ir a la siguiente Cuatrienio Ya con Con este Edificio de ensambla Que ya ha modificado Ya mejora Y con un nuevo presupuesto Que me permita Investigar Un mejor cohete Podría Podría ser De hecho ¿Cuántos turnos sería esto? Tres temporadas Eso sería pues eso Para Para hacerlo en el 59 O no En el 58 ¿No? Sería 8, 4 A ver un segundito Nos quedan 12 turnos Son 4 para el 56 4 para el 57 Y 4 para el 58 Efectivamente En el 58 A inicios del 58 Sería cuestión de plantearme Si me acuerdo Plantearme y mejorar esto Si Y a ver cómo está la situación No obstante No hacemos nada más Aquí no hay mucho más que hacer Con lo cual este turno Es muy muy rapidito De hecho Ni 5 minutos va a llegar ¿Vale? Pero es lo que hay Bueno Estamos en el 70 Esto me preocupa A ver Bueno Pues ya lo he dicho No me va a repetir ¿Vale? He apostado por ello Si me sale bien Y si no Pues a tomar vientos Vamos a darle Dejarle esto así Se lo enviamos A nuestro contrincante El turno Y en cuanto lo tengamos De vuelta Seguiremos con esta partida Sin duda alguna Así que venga Hasta luego a todos Hola que tal Muy buenas a todos Aquí estamos ya en el turno Número 12 De Buzz Aldrin's Space Program Manager Venga Vamos a darle aquí Un poquito de velocidad A esto ¿Vale? Bueno Primero noticias Que es posible Que por aquí Empiecemos a tener Enseguida alguna cuestión Pues todavía no hay cuestiones Nada Ni eventos positivos Ni negativos Que eso también es de agradecer Sobre todo los negativos Que no aparezcan ¿Vale? Bueno Vamos a ver Aquí empecemos a tener Dos CIT Estos dos CIT Estos dos CIT Es posible que sean Los dos primeros Que se Que se pusieron a formar Y por el porcentaje Si es así Que lástima Fijaos lo que me pongo A formar Y resulta que lo que necesito Ahora formar Básicamente Cohetes certificados Para personas ¿Verdad? Que maravilla Vale Este de sondas espaciales Mira Y cohetes certificados Para personas Tú te vas a venir aquí Y solo te voy a dejar a ti Fijaos Este solo es un 4,3 A ver Y estos dos es un 5,6 Pero bueno Si Con uno Yo creo que es suficiente Dejamos este por aquí Ahora mismo Si es que Fijaos O sea Esto prácticamente está Y lo que voy a hacer ahora Va a ser que estos dos Estén sondas Y estén cohetes certificados Para personas Algo más Pues poco más La verdad No puedo hacer gran cosa Esto Aquí seguimos teniendo Única y exclusivamente A una sola persona Y esto me está pesando Muchísimo Tío Dime que para el turno Que viene Por favor Tenemos Encohetes certificados Para personas Mira A este ya le vamos a tener Y este va a estar en torno al 70 Este para el turno que viene Este todavía no Para el turno que viene Sobre el 70% Muy bien Y para el turno No Y este todavía tampoco Vamos a tener 3 personas Ya estoy un poquito mejor Es que ya os digo Que me preocupa Porque no estamos avanzando En el tema del cohete Y es un cohete difícil De investigar Y bueno Vale Todavía damos beneficio Nos quedarían 11 turnos No quiero abrir así Ahora mismo nada Nada más ¿Para qué? Eso es tontería Y el cohete Pues lo que tenemos Y punto Vale Pues nada No podemos hacer nada más Por ahora Así que finalizamos el turno Echando leches Se lo enviamos Vale Y cuando lo tengamos de vuelta Continuaremos con Con esta aventura Perfecto Así que venga Hasta luego a todos Hola ¿Qué tal? Bueno Pues nada Aquí estamos en el turno 14 de Buzz Aldrin Space Program Manager Venga Que le tengo muchas ganas Con lo cual Vamos a comenzar Rapidísimamente Primero Bueno Noticias Vamos a ver Nada fuera de lo habitual Él tampoco está abriendo Nuevos programas Bueno Contamos con gente Sí que contamos con gente Además acordaos Que contábamos con gente Que ya por fin Podíamos montarles aquí Con lo cual Esto es una buenísima noticia 62 Igual que este 62 con uno 62 Hostias Que es Cohetes Que no es Cohetes Certificados Para personas Joder Me he liado Por ahí Con uno De formación Que envié A cohetes Certificados Para personas Bueno Da igual Vale Pero Joder Vaya Vaya Temita Vale De un 8% Subiríamos A un Prácticamente Un 10 Claro Lo que he estado formando Es el cohete equivocado Tío Vaya Cambazo Acabo de meter A ver Tengo gente Con Con un poquito De esto Vale Entonces bueno Este por ejemplo Le formo ahora Para cohete normal Y ya está Pero bueno Pero aquí he perdido Pues fijaos Este que le tenía Perfecto para cohete Para certificado Para personas Que bueno Al final A ver si me entendéis Que al final Lo voy a investigar Pero claro Lo que yo no quiero Es que se me pase El arroz En este tema Vale Ya que estás En cohetes certificados Para personas Tú vas a ser muy bueno En cohetes certificados Para personas Venga Voy a meterles Un buen liderazgo Que son Bastante Están bastante flojos Estos Este en fitness Por ejemplo Que está un poquito Más flojo Y este en liderazgo Venga Vale Propulsión Trayectoria Sistemas Operaciones de misión Y tripulación Y cargas Tengo un operador Más o menos bueno De cada cosa Pero bueno Tampoco es una cosa Que me alegre mucho La verdad Aquí estamos ya En un 77% Voy a dejarle Que continúe Un poquito más Y probablemente Si me llega Al 85% O así Probablemente Aquí ya pare De investigar más Ya veremos A ver Pero Seguramente Me quedan Diez turnos Diez turnos Diez turnos Ya veremos A ver Qué hacemos Esto tiene que mejorar Todavía Muchísimo Más Voy a quitar Esta Y la voy a poner Ahora mismo A mejorar Cohetes Son tres turnitos Con los que no vamos A contar con ella Guau Bueno bueno Pues se complica Se complica Porque bueno Al haber fallado Ahí en el tema De la formación No sé por qué He estado yo pensando Que era un cohete Certificado Para personas Tío Y es un cohete Normal Entonces Si superamos Esto Pues bien Porque ya os digo Ya tenemos gente Formada Para cohete Certificado Para personas Que obviamente Para el siguiente Cuatro enero Hay que estar con ello Pero Lo que me hace falta Es superar Es este Este periodo Vale Venga pues nada Enviamos el turno Y vamos a ver Cómo superamos Este tema Así que venga Nada Nos vemos Para el siguiente Turno Hasta luego Hola que tal Muy buenas a todos Y bienvenidos Al turno Ya 16 De Buzz Aldrin Space Program Manager Ya sabéis Que estamos En un torneo De punta de lanza Y esta sería La tercera ronda De este juego De Buzz Aldrin Vale Así que venga Vamos a continuar Que estoy apostando alto Y además He metido ahí Un gambazo A ver Relativamente Lo he metido Me he dado cuenta Pronto Más que nada Porque habremos perdido Como mucho Un par de turnos Pero claro Dos turnos Es muchísimo Contando con que Que bueno Pues el primer periodo A nivel presupuestario Y demás Y nos quedan Pues nueve turnos Vale Pues Pues eso Que estoy acojonate La verdad No sé si Empezar ya con un cohete Más barato O seguimos como estamos Y nos seguimos arriesgando Un poquito más Estoy acojonado De hecho además Es probable Que Es que fijaos No Este no Este está bien Ahora mismo De hecho Probablemente En el siguiente turno Este le ponga A cohetes también O yo que sé No lo sé Sinceramente No lo sé No lo sé Claro Aquí ahora mismo Yo no puedo contratar A nadie más No No puedo contratar A nadie más Tengo que esperar El siguiente turno Para poder contratar A más personas Pues poco puedo hacer Aquí hoy El tema es este El tema es este Ni más ni menos Vale Este está ahora mismo Formándose Y estos dos Están mal No es que estén mal Pero bueno No es el momento Ahora Pero bueno Da igual Tengo tres personas Formándose Y las necesito Pero Pero ya Pero ya A ver A qué porcentaje Lo tengo ya El 40% Esto es horrible El 40% Ya me veo Haciendo el lanzamiento Con un 70% O así Y tener que pagar Equipos Tigre Para que salga Delante Y si no La liamos Tío Ya veréis Ya me veo yo Ya verás Qué chungo A ver 1650 No llegaríamos Probablemente A los 1875 No cobraríamos Los 10.000 Pero bueno Qué vas a hacer No Al fin y al cabo Un 55 Bueno Qué decir O sea Le decimos aquí Evaluación Me dice que ni de coña La recomendación De asesores Sugiero que inviertas Más fondos Hombre Cómo no Apuraremos Vale Pero Ya os digo Está la cosa Un poquito Jodida Así que Nada No puedo hacer más Está todo Todos los Todos los científicos Controladores y astronautas Están todos en formación O bien Investigando Con lo cual Pues No voy a abrir más programas No me pienso gastar Un puñetero duro más De hecho Pues más me vale Seguir ahorrando Aquí un poquito Como mucho Contrataré a tres personas más En el turno siguiente Pero Poco más Así que nada Finalizamos el turno No creo que se me olvide Hacer nada más Finalizamos el turno Y ya está Está la cosa Está la cosa Que veremos A ver Muy bien Venga Vamos a verificar Que se envía perfectamente La partida Muy bien Y nada En cuanto nos lo devuelva Nuestro contrincante Continuamos con la partida Así que Hasta luego Hola Que tal Muy buenas a todos Y bienvenidos Ya estamos en el turno Número 18 De Buzz Aldrin's Space Program Manager Un torneo de punta de lanza Y esta sería la tercera Ronda Así que venga Vamos a darle aquí Caña Ya sabéis que estamos con la NASA Y ya sabéis que las estamos pasando Un poquillo Putillas Bueno Vamos a verlo Vamos a mover esto Un poquito así Hacia abajo Bueno pues Mi contrincante Sigue sin abrir Un segundo programa O sea que Es de pensar O me da que pensar Que bueno Pues que actúa De parecida forma O con una estrategia Parecida a la mía Y por ahora Tampoco ha enviado nada Es probable Yo creo que Sobre este Sobre 1957 Probablemente ya se podría Empezar a enviar El Explorer Con un cohete más baratito Probablemente sí Bueno vamos a ver Antes de nada Epa Iván Quieto Que la lías Vale Esto ya empieza a ser otra cosa Vale Vamos a poner los cuatro Necesito Acelerar esto como sea Ya un 60% Esto ya empieza a cambiar Un poquito la cosa Es más Un segundito Voy a coger a este Que tiene un aprendizaje De 94 Y le voy a mandar A formarse Y a tomar vientos Vale Contigo ¿Qué hago contigo? Un 68% En sondas Te vas a ir a sondas Otra vez Vosotros Vosotros Liderazgo 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 Y liderazgo Aquí voy a ver Si puedo contratar ya A tres Pero bueno O sea Me podría valer este Y este Y este Y este Me pueden valer Estos tres Fijaos Fijaos como va bajando La pasta Pero la verdad Se ha dicho Ya poco más Voy a contratar Porque ya estamos O sea Si al final Acabo en 125 Positivo Pues igual Ha estado bien Esto Tal vez era interesante En nave espacial Tripulada No Si pero todavía No es tripulada Vale Vista que entra Entonces Como cohete O como entra esta Pues requiere un astronauta Igual si que es nave espacial Tripulada Bueno Da igual En cualquier caso No voy a abrir ahora mismo Nada Vale Turnos que nos quedan Siete Ocho Vale Pues nada Enviamos este turno A nuestro compañero Y Yo creo que poco más Podemos hacer Vale Me gusta pues eso Que ya vayamos avanzando Un poquito de forma más seria En el cohete Vale Todavía queda mucho Pero bueno Este probablemente En el siguiente turno Ya le quitemos de aquí Veremos a ver Ya veremos a ver Vamos a ver Que no nos de ningún error Perfecto Muy bien Venga pues nada Nos vemos para el siguiente turno Hasta luego Bueno pues nada Aquí estamos ya en el turno Número 20 De Buzz Aldrin's Space Program Manager Vamos a ver ¿Qué hacemos en este turno? Bueno pues por ahora Nada No hacemos nada Distinto Ni mi contrincante Ni yo La verdad Estamos ahí Muy conservadores Seguimos centrándonos En lo que si tenemos abierto Él en el Spundig Yo en el Explorer Él en el cohete que sea Y yo en mi cohete Bueno Pues en el movidón Ese que me he metido Vale Vamos a ver primero Esos cuatro que tenemos ahí Vamos a ver Decidme que vosotros cuatro Tenéis algo interesante Como un 64 Por ejemplo Un 73 Y un 66 Ya lo tenemos Vamos a meternos aquí Más o menos lo tenemos Entonces Quiero Buena gente O sea 73 Me parece bien 73 Me parece bien Y 71 Me parece bien De este A meter Este Este 8,2 A 7,6 Vale No voy a meter todavía Nada Vamos a O sea Voy a dejarlos esto Esto así Teóricamente Voy a formar Al mejor que tenga De cohetes Que sería A A este Le voy a formar En cohetes Ahora mismo Y al resto A ti en sondas Wow En cohetes certificados Este es el que Este es el que va a ser Muy bueno Para cohetes certificados Para personas Este Le voy a meter otra vez En cohetes certificados Para personas Con un 90% Y a ti También en cohetes Certificados Para personas Por ejemplo Venga Con lo cual Yo creo que En ese aspecto Estamos bien Aquí Fijaos como va Bajando la pasta A medida que voy Formando a la gente Acordaos que cuesta Dinero formar a la gente Aquí por ejemplo Los que tenemos Libres Que son estos Vamos a ver Vamos a meterle Un poquito A pilotaje Vamos a meterle Un poquito A liderazgo Todavía Todavía Más liderazgo Y a pilotaje Vamos a ver Poco a poco Formando a la gente Vale Aquí los controladores Que también les tenemos Como les tenemos Propulsión Está en un nivel Bastante aceptable Vale Vamos a meterle Ahora trayectoria Por ejemplo Este que está en trayectoria Le vamos a meter En sistemas Este que está En sistemas Le metemos en tripulación Y cargas Así les vamos Especializando un poquito Este que está en operación Le metemos en propulsión Y este que está En tripulación Y cargas Le metemos en operaciones De misión Por ejemplo Y así ya Pues más o menos Los tenemos todos Y les vamos Especializando En dos temas Distintos Y poquito más 18.000 O sea Estoy gastando mucha pasta Hay que tener un poquito De cuidado Pero es lo que hay Bueno Este bien Hemos dicho Ahora mismo Está en el 85% Este ahora mismo Yo creo que Le vamos a quitar De aquí Y le voy a formar En qué En sondas Es bastante bueno En cohetes Puede serlo En trajes EVA O en sondas Te voy a meter Otro más de sondas Que te va a ser Un 85% Que yo creo que Va a estar muy bien O te voy a llevar A un 90% Y ya está Vale Pues otro turno Ya sabéis Que están siendo Muy muy rápidos Estos La verdad Se dice Que a medida Que ya Ya sé jugar Vamos más o menos Pero bueno Sé dónde están los menús Sé más o menos Lo que quiero Pues obviamente Todo esto va más rápido Luego ya A medida que se vaya Complicando un poquito más Es cuando ya los episodios Ya son de 10 A 20 A 25 minutos Pero bueno Ahora mismo son episodios Que casi no llegan Ni a los 5 minutos Como quien dice Es posible Es posible Que meta Alguno más A sondas De nuevo Pero ese Al menos Le quiero Ahora que vaya Por ahí Vamos a darle Aquí a terminar Temporada Tenía un segundito ¿Cuánto me va a subir Esto? Un 7,6 Se me planta En 63 Calculo Que no llegamos Al 80 Con este Con el cohete Ya veremos A ver Si me da para meter Otro aquí rápidamente De cohetes Y podemos llegar Al 80 Sería maravilloso En cualquier caso Nos quedan 7 turnos Para finalizar Y como sea Lo tengo que conseguir Bueno Nada Venga Finalizamos el turnete Ahí está El otro nada Porque le he quitado Lo que tenía Con lo cual Aquí ya estaremos En un 56,6 Perfecto Venga Pues verificamos Que el envío es correcto Ahí lo tenemos Y nada Estaremos a la espera De la contestación De nuestro contrincante Así que Hasta luego Hola ¿Qué tal? Muy buenas a todos Y bienvenidos Al turno 22 De Buzz Aldrin Space Program Manager Vamos a continuar Con el Con el torneo De punta de lanza Y vamos a ver Que hacemos Que podemos hacer En este turno Bueno Bueno Pues aquí ya Ya ha conseguido Completar Con éxito El programa Ya sabía yo Que sobre el 1957 Aproximadamente Se podía hacer Este programa ¿Vale? Obviamente Ha utilizado Un cohete Más barato Más rápido Para zanjarlo Esto más rápido Y oye Pues es una Es una estrategia Faltaría más Tan válida O más que la mía Entonces bueno Voy a tomar nota De ello Esto Misión éxito Un segundito Misión éxito Sputnik Vale Bueno pues está genial Vamos a continuar Nosotros a lo nuestro Esto Vamos a ver Tenemos Disponemos De tres ingenieros Vamos a ver Que tres ingenieros Disponemos Si alguno Me da alguna alegría Buena No destaca Ninguno Por nada Vale Estos probablemente Son los tres Que he contratado Los últimos Que he contratado ¿Vale? Así que Este le voy a meter En nave espacial Tripulada Por ejemplo Wow Este Fijaos Vamos a meter Encontres Certificados Y en nave espacial Venga Ya pensando Un poquito Más hacia adelante ¿Vale? Y no puedo hacer más Esto Vamos a vigilar Un poquito Como va Andando Todo el proceso Aquí del tema ¿Vale? Vamos a ver Ya tengo 18.000 Bueno Vamos a ver 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 Este se me quedó En el 83 ¿No? Tenía que haber sido El 85 Bueno De todas formas Este seguramente Ya os digo Voy a Voy a ponerme aquí A investigar Algo de él Este es el que más Me preocupa Que este es el que Bueno Pues eso Nos plantaremos En casi un 63 Pero tenemos Que mejorarlo Más todavía Bueno Muchos de ellos Se están formando Con lo cual Bueno Pues esto habrá Que tener un poquito De paciencia Con ello Y ya está ¿Vale? Pues chicos Es que no puedo hacer más Está todo cogido No me pienso Gastar un puñetero duro En nada Ya os dije Que igual En el 58 Que no Cuando me queden Tres turnos A ver ¿Cuánto era esto? Tres temporadas Cuando me queden Tres turnos O sea Dentro de tres turnos Igual 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 me planteaba Mejorar El de vehículos El de vehículos Igual ¿Vale? Porque de hecho Ya estoy formando Agente para Para cohetes Certificado para personas Pero eso Ya os digo Ya lo veré Porque bueno La pasta es la que es Y tengo la que tengo Y bueno Y me tengo que centrar En lo que me tengo que centrar En cualquier caso No puedo hacer más aquí Está todo Toda la gente está moviéndose Toda la gente está estudiando Con lo cual Dejamos aquí el turno Se lo enviamos a nuestro contrincante Vamos a verificar Que el envío es correcto Perfecto Y nada Nos vemos en el siguiente En el siguiente turno Hasta luego a todos Hola que tal Muy buenas a todos Y bienvenidos Estamos ya en el turno 24 de Buzz Aldrin's Space Program Manager Vamos a continuar Con esta Trepidante partida Claro que si Vamos a ver Que es lo que nos espera ahora Bueno pues fijaros Ya que se pone a hacer La misión extendida Con lo cual Vamos a ponerlo aquí 1900 Un segundito Porque Como siempre Se me pone la acción Justo en medio 1957.3 7.3 Misión Extendida Sputnik Sputnik Éxito Ya sabéis que las misiones extendidas Son en Es durante Tres trimestres ¿Vale? Con lo cual este sería El uno de tres Pero bueno Vale De hecho lo voy a poner aquí Uno de tres Por ejemplo Ya está Bueno Vamos a ver Vale Vamos a ver primero Que científicos disponemos En sondas espaciales Esta me da la sensación Que la voy a meter Ahora mismo en sonda espacial Más que nada Para que me mejore un poquito Y esté en cohetes Vamos a hacerlo así Ya os digo Estoy preocupadete Y quiero Meter un poquito de caña Solamente metemos a esta ¿Vale? Con esto fijaos Me lo va a subir Al 85 ¿Vale? Pero bueno Ya la dejaré probablemente Un poquito más Para que me lo suba Al 90 O algo así Y el tema de los cohetes Tiqui 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 Vamos a quitar todos Porque Tenemos nuevos ¿Vale? Entonces 74 73 73 Y 72 Quitar el último Son tres turnos Guau 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 Es que tengo que lanzar Ya el año que viene No me puedo arriesgar Voy a dejarlo esto así Me da la sensación Lo dicho ¿Vale? Me da la sensación Que al final Igual no llegamos Ni al Ni al 80% O ir rondando al 80% Pues enviamos En el último trimestre O algo así Ya veréis No sé si igual No arriesgar Porque imaginaos Que sale fallido O sea Pierdo la partida Literalmente ¿Vale? Porque significa que Durante los siguientes Cuatro años Seguiría ganando 125 Cada trimestre O sea Pierdo la partida Punto No tiene tampoco Más sentido ¿Vale? Entonces No apuraré Al último trimestre Por si acaso Pero Bueno Lo que habíamos previsto ¿Vale? Básicamente Lo vamos a pasar mal No pasa nada Pero bueno Eso Vale Más cosas Lo que sí querré ir Es con pasta Porque si hace falta Gastarse pasta En el equipo tigre Nos vamos a dejar Pasta en el equipo tigre Aquí por ejemplo Formación avanzada Vas a hacerte ahora mismo Eva por ejemplo Que veo que tienes Un poquito más de tema Tú en pilotaje Por ejemplo Y tú un poquito más todavía En liderazgo Vale Y no tiene más Realmente esto El tema este Me gusta Pues eso Que nos vayamos ya A un 85.1 Para el turno siguiente Y el tema este Que bueno Que subimos un 6% Con lo cual Nos vamos a ir Prácticamente a un 70 Dos, tres turnos más Igual sí que llegamos Al 80 finalmente En cohetes Bueno Lo que me gusta Es que aunque estoy arriesgando Estoy investigando muchísimo Y estoy formando a la gente Daros cuenta Que aquí en formación Tenemos Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve Nueve personas Las tenemos en formación Con lo cual Esto a medio plazo Va a darnos resultados Vale Y que creo que voy a llegar Al 80% en cohetes Y al 90 90 y algo En la sonda Con lo cual Bien Yo creo que bien Pues nada Enviamos el turno Yo creo que no tengo que hacer nada más Con lo cual Ya estáis viendo Como los turnos son muy 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 cortitos Ahora ya Con lo cual Venga pues nada Enviamos el turno al contrincante Y cuando nos lo devuelva Continuaremos con la partida Verificamos que se envía correctamente Perfecto Pues venga nada Nos vemos para el siguiente turno Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!